Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición central de Willax Noticias. Iniciemos de inmediato con nuestros titulares. Tras brindar sus declaraciones en la Fiscalía, la presidenta Dina Boloarte dio una conferencia de prensa, mostró sus joyas y dijo que los relojes Rolex no eran de su propiedad, que fueron prestados por el gobernador, su amigo Wilfredo Scorima. Se venció el plazo de cinco días hábiles para que Gustavo Borritti, José Domingo Pérez y Rafael Vela colaboren con las investigaciones y entreguen sus celulares en el caso Cerco a Alan García. Hoy fueron dinamitadas dos torres de alta atención en la mina La Poderosa en Pataz, en La Libertad. Este ataque terrorista se registró en una zona que se mantenía en estado de emergencia. Y en los deportes, José El Tunche Rivera ha sido elegido como uno de los mejores delanteros de la primera fecha de la Copa Libertadores 2024 y la Conmebol lo colocó dentro del equipo ideal de la jornada inaugural. Bueno, y de inmediato vamos a ir desarrollando lo ocurrido hace tan solo algunas horas, esta presentación de Dina Boluarte en conferencia de prensa luego de estar más de cinco horas en el Ministerio Público por el caso de los Rolex. Hemos recopilado a continuación los mejores extractos, las explicaciones que ha intentado dar la presidenta Dina Boluarte, que han ido de todo, desde que ese Rolex ha sido solo un préstamo de Wilfredo Oscurima, a quien considera un amigo y que esto fue un error, hasta señalar que esas pulseras que se dicen son muy valiosas, pertenecen simplemente a una joyería fina. Dina Ercilia Boluarte Segarra dio polémicas explicaciones a un país que clamaba por respuestas claras sobre el gran escándalo de los Rolex. Conforme los expertos del mundo jurídico advertían, su defensa se basaría en una palabra clave, la figura del préstamo. Y la verdad es solo una, respecto de los relojes, debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo Wilfredo Oscurima, mi huayqui, mi hermano, me los haya prestado, quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país, me llevaron a aceptar ese préstamo. Tras esgrimir lo del bendito préstamo, Dina empezó a describir alguna de sus joyas. Los peruanos tuvieron que agarrarse fuerte de la silla o del sofá, al escuchar que supuestamente eran de la marca Unic. Un juego de collar y de pendientes con perlas cultivadas, marca Banclip de 70 mil dólares, totalmente falso. Estos pendientes que me los he puesto hoy día y este collar, ¿saben de qué marca es? Unic. Y vean ustedes la cajita, totalmente usada. Este es el juego de mi propiedad. Y estos son los pendientes. Es de plata. Sin embargo, la prensa también le consultó por qué la tarjeta de propiedad del Rolex, que en teoría le prestó el gobernador, estaban en su casa. Es decir, estamos ante un préstamo con tarjeta y códigos incluidos. Dina respondió de este modo. La tarjeta que encontraron en mi domicilio no estaba escondida, estaba en mi estudio, en una cartuchera, donde están totalmente guardadas mis tarjetas de mi trabajo profesional. Y al momento de devolverles los relojes a mi amigo Wilfredo, seguramente se me habrían quedado por olvido en esa cartuchera. Además, le preguntaron si aceptaba que había mentido a los 33 millones de peruanos, porque hace unos días dijo que el Rolex era de antaño. Nerviosa la mandataria dio esta respuesta. No me refería a lo que usted tendenciosamente, señor, dice a regalo de un reloj Rolex. Hablaba desde mi reloj, que le dijeron el cuarto Rolex de mi propiedad. Lo compré hace más de dos años. Esta declaración de seguro generará problemas para el gobernador Oscorima, a partir de lo dicho por su abogado Humberto Abanto. Así reaccionó cuando se le preguntó en televisión por la posibilidad de un préstamo de su cliente Oscorima. Después de todo, lo único que sí es inobjetable tras esta conferencia es el gran cariño, el gran aprecio entre una purimeña y un ayacuchano que aman los Rolex. Wilfredo Oscorima, mi huayqui, mi hermano. Mi huayqui, mi hermano. Por amarte, mi huayqui. Prestadito nomás era, porque vieron que debía representar bien a mi país. Y para hacerlo, no importa lo que uno haga en funciones, no importa lo que diga a nivel internacional, importa lo que llevas puesto en la muñeca. Entonces, aceptó, ¿no? Un prestadito de su amigo. La verdad. Hay que retocar la manicure también, francés. Está un poquito despintada esa uña. Pero bueno, lo que hemos visto es un show penoso, ¿no? Un espectáculo lamentable que una presidenta tenga que reducirse ahí, mostrar y tratar de respaldar una versión que, francamente, es poco creíble. Le va a funcionar legalmente, pero los peruanos no somos idiotas, pues. Nos damos cuenta perfectamente de que esto es una puesta en escena. Está bien, puede haber acomodado las verdades para tratar de salir de este lío que tiene como consecuencia una investigación por enriquecimiento ilícito. Ella tiene señales de lujo que no corresponden a sus saberes ni a su experiencia. Y sí mintió, porque saliendo delegado de los panamericanos, ella dice que ese Rolex por el que se le estaba preguntando... Es el que lleva puesto en ese instante en la conferencia. O sea, dice, yo me lo compré fruto de mi trabajo de años y hace tiempo lo tengo. Entonces, se le consultó a Casa Banquero aquí en Lima, que nunca había vendido, pues, un Rolex a Dina Boluarte. Ahora sale con que ese reloj lo compró en una conferencia de Davos. Entonces, ya va un poco como encajando las versiones para que funcionen a nivel de las investigaciones. Ya se salvó de la vacancia, pero ha sido un poco incómodo verla mostrando sus joyitas, diciendo este anillo es de fantasía, estos aretes son de acá, esto es de Younique. Una cosa demasiado explícita, creo, para una primera mandataria. Un hecho penoso. Y sí hay una contradicción respecto de la versión que da el día de hoy en conferencia de prensa la presidenta Dina Boluarte. Que además hay que decir, Augusto, no quiso responder las preguntas que tenía cada uno de los periodistas. Se eligió a tres medios y se molestó con nuestro compañero de Latina porque le hizo tres preguntas en el momento de su intervención. Le dijo, me haces una y te respondo solamente una. Y es ahí donde se aclara el tema de Rolex que llevaba puesto. Ni siquiera lo mencionó como parte del discurso. Y es un reloj comprado hace dos años. No fruto de su esfuerzo de hace 18 años y que se lo compró hace tiempo, que es de antaño. Se le consultó también por un vehículo de miles de dólares. Entonces, fruto de su esfuerzo y trabajo, tiene recién ahora ese Rolex hace dos años. Sumado al prestadito que también hay que decir, Oscorima lo compra y casi, casi de inmediato se lo entrega prestado. Y luego ella se lo devuelve en ese préstamo casi, casi al unísono con la investigación que se inició. Esas son coincidencias que también tenemos que tomar en cuenta en medio de la explicación que ha intentado dar la presidenta Dina Boluarte. Pero ahí ya empiezan a aparecer las contradicciones porque la mentira tiene patas cortas. Y el abogado Humberto Abanto, el día de ayer, estuvo en el programa de Mario Ghibellini en Canal N. Y se le preguntó, porque ya se sabía, ¿no? De hecho, hoy en portada, Gilder, una de sus 13, ya antes de que ella declare, tenía la información de que legalmente iban a apelar a eso. De que se lo había prestado Wilfredo Oscorima. Entonces, ayer, Mario Ghibellini le hace la pregunta al abogado de Wilfredo Oscorima. ¿Le prestó o no el Rolex a Dina Boluarte, el gobernador regional de Ayacucho? Y él responde que no. Bueno, ahí se le repregunta, ¿no? Sí. Falta la parte de que dice que no... Ni prestado. Ni prestado, ¿no, Andy? Sí, falta. Ese es un detalle agregado a las declaraciones que acabamos de escuchar. Porque le dice, entiendo, le dice Mario Ghibellini, que si no es un regalo, puede ser un préstamo. Porque una cosa es negar el regalo y otra cosa es negar cualquier otra situación que podría darse, como una donación, un préstamo, que es lo que surge después. Y él también lo niega. Claro, lo del préstamo también puede ser algo punible, ¿no? Porque a cambio de qué te estoy prestando estos lujos, en fin, la contraprestación luego de grandes partidas presupuestales en favor de Wilfredo Oscorima, el huayqui, ¿no? Ya generan un clima que puede insinuar de manera bastante clara que puede haber aquí un delito en contra de la administración pública, un cohecho. Entonces, sí, hay un delito que investigar. Sobre todo ahora si está negando que él se lo había prestado. La presidenta ha salido en conferencia de prensa a decir, me lo prestó mi huayqui, pero el abogado del huayqui dice que no se lo prestó, que no se lo regaló, que nunca se lo dio, que no se lo entregó. Entonces, ¿de quién era ese Rolex? El propio Oscorima, en un dominical, es consultado, muestra el reloj y dice, no, fue comprado para esta persona. ¿Por qué no dijo? Yo se lo presté a mi huayqui, a Dina Boluarte. Pónganse de acuerdo, al menos, pónganse de acuerdo. Bueno, ¿qué ha ocurrido más temprano? Llegó hasta el Ministerio Público la presidenta Dina Boluarte, se retiró después de más de cinco horas. La policía está interviniendo, entonces, para separar a ambos grupos y evitar que hayan más desmanes. Se enfrentaban la barra Rolex y las escobitas de popi. Una bronca desatada en los exteriores de la Fiscalía, donde la presidenta Dina Boluarte declaraba sobre sus costosos relojes y joyas. Eran los Prodina, contra los que pedían sacarla del poder, liderados por Fernando Oliveira. Yo llamo a la rebeldía del pueblo peruano, llamo a que todos cerremos filas. Tenemos nosotros que organizarnos y tenemos que ponernos de pie, estar en movilización permanente. Aunque este terminó retrocediendo cuando le recordaron su vinculación con la mafia de Odebrecht durante el gobierno de Alejandro Toledo. A ver, ¿de qué medio es usted? A ver. No interesa el medio. Sí, me interesa. Me interesa, ¿por qué? Porque la corrupción tiene sus esbirros. Ambos terminaron siendo desalojados por la policía, que tenían desplegados a más de un centenar de agentes para resguardar a la jefa de Estado. Todos los alrededores del Ministerio Público fueron cerrados. Podemos ver la gran cantidad de seguridad que se ha desplegado en los alrededores de la Fiscalía ante la llegada de la presidenta Dina Boluarte. Incluso podemos ver agentes de seguridad del Estado, personal del Ministerio Público, agentes de la Policía a Pie y de la SWAT. Además de policías de tránsito desviando los vehículos en esta zona por donde va a pasar precisamente la comitiva de la presidenta. Quienes también aparecieron para aprovechar la diligencia fueron los castillistas y su llamada prensa alternativa, quienes atacaban a todos los que los reconocían. Está en la actualidad, no sale estos señores. Tremendo sol, tremendo sol. ¿Cuál es? A ver, vengan para acá, vengan para acá, pues. ¿Por qué te corres? ¿Por qué te corres? Pero ven, ven, ven. ¿Por qué te corres? Parece zombie, zombie. No aguantaban de tractores y hasta les recomendaban ver Wilax. A ver, Betty Chalco, a Betty Chalco también dice que lo vamos a, que dice acá, 30 años para Castillo, dice acá, a Betty Chalco lo vamos a mandar a que vaya a ver su Wilax en estos precisos momentos. Y es que todo podía pasar durante un interrogatorio que duró más de cinco horas y en los que Boluarte probablemente no pudo ni ver el reloj. Bueno, nunca faltan los oportunistas en los momentos de crisis en nuestro país. De eso está escrita nuestra historia política, sobre todo la más reciente, ¿no? Personas que esperan a que el país se caiga a pedazos para surgir con sus banderas y presentarse como la gran solución cuando sabemos que son más de lo mismo. Bueno, y vamos a hablar ahora de lo que en paralelo, ¿no? A lo que hemos visto ya se está investigando en la fiscalía, ocurre en la Contraloría, porque Nelson Chac ha señalado que sí, hay investigación administrativa que se realiza sobre el caso de los Rolex. El Contralor General Nelson Chac señaló que aproximadamente en dos meses emitirá el informe final con las conclusiones sobre el posible desbalance patrimonial de la presidenta Dina Boluarte. Esperamos que, al igual que la señora presidenta, también los actores del sector privado que han sido notificados nos puedan alcanzar la información en el más tiempo, en el tiempo más breve, perdón. Estamos esperando que tiene plazo durante la siguiente semana y la subsiguiente, en caso requiere una ampliación de su plazo para que nos pueda responder respecto efectivamente de estos casos, no solamente de los Rolex, sino de las otras joyas, etc. En paralelo, el Ministerio Público y la Unidad de Inteligencia Financiera siguen los rastros de toda la vida patrimonial de la mandataria, y sobre todo en la época de la campaña del lápiz. El último informe de la UIF concluyó que hay más de un millón de soles que Dina recibió en sus cuentas bancarias, todo de origen desconocido. Varios movimientos durante su reinado en el Club Apurímac, donde además habían directivos que ganaron hasta 12 contratos millonarios con el Estado. La presidenta de la subcomisión de acusaciones, Leidy Camones, aseguró que la denuncia por los Rolex contra Dina se pondrá sobre la mesa en comisión la próxima semana. Nosotros estamos sesionando de manera extraordinaria, si no me equivoco, el día martes, luego el próximo viernes. No me he reunido aún con el secretario técnico de la subcomisión, pero obviamente vamos a priorizarlo. O sea, los casos que son bastante sonados, siempre nosotros tratamos de darle alguna prioridad. En este caso se trata la presidenta. Hay preocupación porque el fiscal de la nación, Juan Villena, dispuso que el fiscal Richard Rojas, quien seguía las pistas de Dina y las finanzas de los dinámicos del centro, fue removido de su cargo. Y actualmente Rojas, solo está investigando hurto y robo de celulares. A la vez, Careta reveló que el colaborador eficaz de Código 04-2021 relató que Dina Boluarte tenía conocimiento que en la campaña 2021 se manejaba dinero sucio, proveniente del cobro de coimas y cupos de los trabajadores de la Dirección de Transportes de Junín, trabajadores que estaban condicionados a la renovación de sus contratos a cambio de dicha exigencia. Por lo tanto, es evidente que recién se conocen los primeros capítulos de una larga historia. Bueno, la verdad que no satisface mucho las explicaciones ni la actitud de la presidenta en este caso tan desagradable y evidente de lo que parece ser enriquecimiento ilícito, que lo va a tener que explicar y va a tener que ser procesada si se encuentra algún delito o alguna falta grave de administración pública, un cohecho pasivo, etc. Entonces, si eso se demuestra, bueno, tendrá que pagar las consecuencias en el momento que corresponda. Pero ahora, seguir bombardeando con mociones de vacancia cuando ya el Congreso determinó que no procede, parece ya un acto de aprovechamiento político o de generar inestabilidad en una situación ya de por sí delicada. La presidenta Dina Boluarte hoy se ha referido a ese tema, le ha agradecido al Congreso de la República que no hayan aprobado mociones de vacancia, que le hayan dado el voto de confianza al gabinete Adrián Sen, todo en beneficio de la estabilidad política de nuestro país. Eso lo ha mencionado la propia presidenta Dina Boluarte, pero no hay que dejar de lado que no solamente se trata de las joyas, de lo que ella exhibe, sino de un supuesto desbalance patrimonial de ingresos de dinero que no podría justificar la presidenta Dina Boluarte y que es un número sumamente elevado, que también forman parte de la investigación. El ministro de Justicia, por supuesto, fue consultado acerca de este tema. Vamos a ver su reacción. Encapsulando respuestas, dando calma cuando llueve sobre mojado. Yo les quiero pedir, encapsulemos esta actividad como corresponde. Apaciguando las preguntas y repitiendo respuestas a otros medios. Así nos responde el ministro de Justicia, en el momento que la presidenta Dina Boluarte estaba en la Fiscalía. No lo sé. Lo que sí le puedo aseverar es que la señora presidenta está cumpliendo con su deber constitucional y legal de acercarse al Ministerio Público. Responderá y estimo que lo más conveniente es su momento, permítanme por favor, y en su momento también dará las explicaciones que corresponden a la ciudadanía. ¿Era va a declarar el día de hoy o no? Les acabo de decir lo que les acabo de manifestar. Entiéndanlo, por favor. Esperemos a que termine para que podamos dejar ya las especulaciones al final. Y es que para el gobernador Oscorima ningún regalo sería gratis. En el 2010 se reveló que la autoridad ayacuchana regaló dos relojes Rolex a los miembros de la Corte Superior de Justicia en Ayacucho, en gratitud por las elecciones. Al respecto, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima se apoyó en el silencio. De Ayacucho, sí. ¿Y en el 2010? Nosotros estamos en la Corte de Lima, sí he escuchado la noticia, pero respecto de ese tema prefiero no emitir ningún tipo de declaración. ¿Encapsularlo así como también dijo el ministro Arana? No encapsularlo, sino prefiero no emitir declaración respecto de ese tema. Lo cierto es que en política responder con silencio es peligroso. Durante la actividad matutina del municipio de Magdalena, Francis Allison descartó usar relojes. Yo no uso reloj, ustedes pueden ver mis videos, yo no uso ningún reloj, ni barato, ni caro. ¿Tampoco presado? No, ni nada, ¿por qué? Porque mi teléfono sale ahora, ¿no? Mi teléfono... ¿Ninguna persona especial por ahí? No, yo no tengo, yo no uso reloj. Mi reloj pueden ver todos mis videos, como les digo, fotos, mi reloj, mi teléfono, ahí tengo la hora exacta. ¿Regalo, donación o cortesía? Simplemente omitir información siendo funcionario constituye delito. Las cosas como son. Vamos a hacer una importante mención antes de ir al corte comercial. ¿Están listos para vivir una experiencia única? Les cuento que Agua Cielo tiene una promo que te lleva de viaje para conocer sus destinos naturales. Islas Galápagos, Machu Picchu y ahora Tikal en Guatemala. Para participar pide tu cielo de siempre, la de Tapa Azul. Escribe al WhatsApp 914-813-760, sigue los pasos del concurso y entra al sorteo para ganar uno de los 12 paquetes dobles a estos maravillosos destinos. ¡Corre y participa! Además podrás ganar premios instantáneos. Agua Cielo, eleva tu vida. Con eso nos vamos a la pausa y al regresar imágenes impactantes de cómo este menor de edad es arrollado por una combi. Termina hasta rastrándolo por la pista. Todo eso al volver. Y también un escándalo que hoy se va a ir viralizado en redes. Tenemos todos los detalles de esta agresión inaceptable a un portero en Miraflores. ¿De quién se trata y qué pasó? Les contamos todo al volver.